hola hola muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores del mundo now este es su reportero mario devara espero que esté muy bien que la estén pasando de lo mejor sobre todo pues son días no en que uno tiene que disfrutar al máximo de pasarla bien en familia amigos etcétera y hoy más que nunca porque es un fin de semana largo quiere decir que nos espera unos días de mucha 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 diversión y pues a los que vamos a salir algún lado no a cuidarnos a tratar de pasarla lo mejor posible y bueno ya que se están conectando quiero comentarles que mi crónica de hoy tiene que ver con la historia de una mujer una mujer que se fue a un bar un restaurante se echó sus traguitos daba con dos amigos terminaron a eso de las dos de la madrugada más o menos los amigos se fueron ella salió ella agarró su teléfono me metió la aplicación uber y pidió un taxi un par de minutos después andaba ya medio trajeada no se dio cuenta llegó un vehículo se estacionó y ella llegó a abrir la puerta y se metió atrás y vámonos el tipo el tipo dijo el que va manejando dijo me sacar la lotería no una muchacha bonita y literalmente el tipo se la llevó y ella a pesar de las se dio cuenta del error porque el tipo empezó a echarle piropos y ella empezó a decirle no ya para estaba apestado para pero el tipo siguió manejando y al final de cuentas se la llevó a otro lado y es que fue lo que ocurrió pues terminó abusando la la violó dice la policía que este este individuo abusó de la mujer sexualmente se tiró de él literalmente paró su vehículo en una predio baldío y del asiento del pasaje del motorista se tiró para atrás y la violó le desgarró la ropa todo se forcejearon y todo al final el tipo cuando ya había cometido el ultraje la dejó que se bajara ya corrió a un vecindario pidieron ayuda de la policía llegaron a las autoridades empezaron a hacer una investigación pertinente y lograron identificar al tipo francisco se llama el individuo este lo arrestaron lo acusaron de secuestro lo acusaron de violación y pues terminó en tremendo aprieto legal este individuo puede pasar el resto de su vida tras la reja pero el punto aquí señores especialmente las mujeres tengamos cuidado como no podemos si a cualquier le puede pasar que se equivoque y se mete en el carro equivocada en un vehículo equivocado si a cualquiera le puede pasar pero por favor seamos prudentes del hecho que no haya mucho nuestro trabajo no quiere decir que vamos a arriesgar incluso nuestras vidas eso es lo que le ocurrió a esta mujer le puede pasar a cualquiera en un momento determinado no se confunde con un carro no puede intentar abrir carro ajeno nos ha pasado a todos puede pasarnos a todos pero de ahí a subirnos y darnos cuenta hasta un rato después que nos metimos en el carrito equivocado tiene que estar muy trabajado para eso pero bueno pobre mujer cuídense mucho mi gente su amigo su reportero mario que pasen un maravilloso feliz fin de semana disfruten al máximo que la vida es corta que dios me los bendiga hasta pronto para mundo no